Me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiarte lentamente Termino pensando Que falta Sobre mi paleta Olores intensos que reflejen Tu rara belleza No puedo Cantar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo Y sigues posando Mucha paciencia Pues mi lienzo todavía Está en blanco Las horas se pasan volando Y es como el trabajo Adelantado para tu retrato Sospecho Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video